Tras la polémica que se generó por un encuentro entre los medios de comunicación y Araceli Arámbula en Los Ángeles, Estados Unidos, la reportera que fue señalada como la responsable de abrir una puerta del coche donde se transportaba la actriz con sus hijos, admitió su responsabilidad y le extendió una disculpa. Después de emitir este comunicado, el equipo legal de la protagonista de melodramas como Cañaveral de Pasiones, Abrázame muy fuerte o Las vías del amor mencionó en otro que la barrera de la integridad, intimidad y privacidad de las personas no está en juego, aun y cuando sean aquellas consideradas como figuras públicas. Hace unas semanas, unos paparazzi abrieron la camioneta de Araceli Arámbula para tratar de entrevistarla, situación que molestó bastante a la actriz. Ella aclaró que su problema es únicamente con la reportera en cuestión y no con toda la prensa, mucho menos con los reporteros mexicanos. Después de esto, el representante legal de Chihuahuense, Guillermo Pous, publicó un breve comunicado en su cuenta de Instagram junto a la disculpa por escrito que les hizo llegar la reportera María Huerta. «Siento mucho que su pasada visita a la ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor debido a los desagradables percances que tuvo de los cuales yo me vi desafortunadamente involucrada directamente en uno de ellos, por lo cual le pido una disculpa a usted y su familia», mencionó Huerta. «Hurtado recordó que aquel encuentro entre los reporteros y la protagonista de la doña desató un caos debido a que todos querían obtener alguna declaración por parte de ella, sin embargo, admitió que la situación se le salió de las manos, por lo que no tenía ninguna justificación para directamente abrir la puerta del automóvil. «No justifica en ningún momento que se deba o debamos, como reporteros, traspasar las barreras del respeto personal, reconozco que con estas lamentables situaciones debemos aprender a no cruzar límites innecesarios aún siendo personas públicas», añadió. «Con esta postura ante lo sucedido, Guillermo Pous reconoció que su cliente había logrado dos hechos trascendentes, el respeto al derecho a la propia imagen, por su batalla con Luis Miguel para su vida no formara parte de su bioserie, y los derechos de la personalidad». Ahora es nuevamente el equipo legal de ella quien respondió, ya que la actriz ha preferido mantenerse alejada de la situación y ya no dar más declaraciones sobre el tema a través de Instagram emitiendo un nuevo comunicado y colocando de nuevo la carta por escrito que recibieron en días anteriores. «Una única persona en un mismo año sentó dos precedentes absolutamente trascendentes, los, derechos de la personalidad, y el derecho a la propia imagen, se respetan. La barrera de la integridad, intimidad y privacidad de las personas no está en juego, aun y cuando sean aquellas consideradas como, figuras públicas», mencionó Guillermo Pous. El equipo legal de la actriz mantuvo su postura sobre el ejercicio de libertad de prensa y los límites de la privacidad en las profesiones que son expuestas a los medios masivos de comunicación. «Ninguna profesión tiene la libertad, justificada, de exceder los límites de la legalidad. Siempre que exista un cobarde provocador, debe haber alguien con sensatez», agregaron. El abogado de la madre de los hijos de Luis Miguel terminó el comunicado mencionando que la disculpa es una muestra de que la cultura del respeto a los terceros debe permear en el periodismo en general así como en cualquier situación. «El reconocimiento dignifica y la disculpa engrandece, siendo esto sin duda un gran ejemplo que debe permear en positivo generando la cultura del respeto a terceros», finalizó el comunicado. « ah ah ah